¡Joli, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Joli, amigo! ¡El pueblo está contigo! Muchísimas gracias. Es una alegría poder estar en conjunto con las autoridades representativas del pueblo acá en Puerto Montt y con sus dirigentes y dirigentes sociales. Ahora, en un ratito más, de hecho, nos vamos a reunir con varios de ustedes, seguramente, y con más dirigentes sociales que apoyan y que no apoyan, que tienen críticas también al gobierno para poder conversar, porque ya lo hice con todas las autoridades. Me junté con los 30 alcaldes, hubo un par de alcaldes que no pudieron llegar, temas de conectividad. Hoy día estuve con la alcaldesa de Guayahué, que no había podido estar ayer. Tuve reunión con el gobernador, con todos los seremis, y me voy a ir de esta región con la pega muy clara, respecto de dónde tenemos que apretar. Me había juntado con los parlamentarios también la noche anterior, en Cerro Castillo, para poder conocer su visión de las problemáticas. Para mí esta gira ha sido muy provechosa, porque escucharlos directamente cambia y va cambiando las prioridades del gobierno. Va ayudando a enfocar la brújula que nosotros habíamos diseñado. Uno siempre tiene que ir ajustando en el camino la dirección hacia donde nos dirigimos, para encontrar los mejores caminos por donde avanzar. Y en este parque costanera de la capital regional, que como bien decía el alcalde de Jerboi Paredes, es un espacio público que se emplaza con armonía entre el océano y la ciudad, y es parte de la planificación centrada en la seguridad de las personas. Es muy bonito hacerlo acá. Yo me acuerdo cuando logramos, después de mucho tiempo, estas autoridades anteriores, yo era adolescente, pero en Punta Arenas tener la costanera, que une prácticamente toda la ciudad, fue un cambio en la calidad de vida y de utilización de los espacios públicos tremendo. No me cabe ninguna duda de que eso va a pasar aquí también. Y la valorización que la comunidad tiene de sus propios espacios públicos es una de las mejores herramientas para otorgarle seguridad a la gente. Hoy día estuvimos con carabineros en su 96 sábado aniversario. Y les agradecimos a los carabineros también de los sectores rurales, a los de Puerto Montt, bueno, a los de toda la región y a los de todo Chile, por la tremenda labor que hacen. Y una de las cosas que más me sorprendía, no me sorprendía, sino que más emocionante era la parte del trabajo comunitario. ¿Qué realiza carabineros? Y la encargada del trabajo comunitario, que es una carabinera, me planteaba decir, la comunidad, nosotros al final no vamos a poder hacer nada. Y por eso entregar este espacio a la ciudadanía, creo que contribuye significativamente a esta, que es una de las principales preocupaciones que existen en la ciudadanía. Ahora, ¿por qué estamos acá y qué es lo que vengo a anunciar? Nosotros nos comprometimos a hacer de Chile un país más descentralizado. Y esa es la voluntad y la convicción de este gobierno. Porque tenemos absolutamente claro que los problemas de Puerto Montt no son los mismos que Enchonchi o los mismos de Calbuco. Y menos son los de Pica, los de Pitruzquén o los de Puerto Natal. Toda comunidad tiene problemáticas distintas. Y la capacidad de distinguir la pertinencia de las soluciones pasa mucho por entregarle mayores atribuciones a las autoridades que son representantes más inmediatas de justamente esas comunidades. Así lo he podido constatar en mis visitas a todas las regiones del país durante estos años, durante este año y un par de meses. Y le he instruido también a nuestros Ceremis y a nuestros colaboradores que salgan a terreno, que estén con la gente y que también se atrevan a tomar decisiones. Para mí es muy importante que los Ceremis arriesguen también. Arriesguen con responsabilidad. Con responsabilidad hacia la comunidad y hacia los recursos públicos. Pero por sobre todo que se empoderen. Que no tengan que andar pidiendo permiso para todo en Santiago. El centralismo también se expresa en la manera en cómo ejercemos el poder, no solamente las leyes que hacemos. Y en este sentido me alegra muchísimo anunciar el proyecto de ley Regiones Más Fuertes. Este lo ingresaremos al Congreso Nacional durante mayo y espero poder contar el apoyo con la transversalidad que hoy día vemos acá representada de los parlamentarios que están hoy día acompañándonos. Es muy bueno y les agradezco a los parlamentarios de todos los colores políticos que están acá porque no es tan usual. Cuando se hacen actividades de gobierno generalmente van solamente los del oficialismo. Cuando el presidente Piñera invitaba, me acuerdo la primera vez que fuimos a Punta Arenas con el presidente Piñera, con la presidenta Bachelet como diputado, me sorprendió mucho que en general la oposición se restaba. Y después cuando fui siendo diputado y el presidente Piñera invita a una actividad en el marco del contexto de la pandemia, me sorprendió mucho que otros parlamentarios no quisieran ir porque no apoyaban al presidente. Pero si las cosas que estamos haciendo son por la gente que representamos. Esto va más allá de los colores políticos. Tenemos que ser capaces de unirnos en estos temas. Ahora, quiero que sepan que este proyecto de ley que vamos a presentar de regiones más fuertes representa uno de los avances más significativos en materia de descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia y eso es un orgullo para Chile. Y acá quiero destacar la labor del ministro Marcel. Porque es muy raro que un ministro de Hacienda salga de Santiago a las regiones. Yo por lo menos no lo había visto. Y me sorprendió... Y les confieso que la primera vez que me sorprendió fue, no sé, alguna vez lo llamé o estábamos conversando y le digo, ¿dónde estás Mario? Y yo, dice, en Punta Arena. Y yo, ¿aquí estás en Punta Arena? Y dice, bueno, estoy viendo cómo funcionan las cosas acá. Acá tenemos un Ceremi también. Y el tema de las leyes de excepción que tenemos en las zonas extremas. La ley Navarino, ley Cabo de Hornos, etc. Y ahora me está acompañando en este viaje. Pero no solamente me está acompañando. Y quiero decir que en este caso, el ministro Marcel, pese a que, si mal no recuerdo, es Santillino, ¿cierto? Es Santillino. Bueno, ha sido en el comité político, en el comité político que es el centro, el motorcito del gobierno, ha sido quien más ha insistido en la relevancia e importancia de este tema. Hablar de un proyecto de ley de rentas regionales de regiones más fuertes, como no genera tanta polémica, seguramente no va a acaparar los titulares ni va a tener dos horas de matinal. Pero les aseguro que tiene un impacto y va a tener un impacto en la calidad de vida. Y no solo la calidad de vida, la calidad de la democracia en nuestro país, que es muy significativo. Y el rol que ha jugado el ministro Marcel ha sido realmente importante. Y por eso, Mario, te agradezco que te lo hayas tomado con tanto profesionalismo y seriedad. Ahora, ¿cuáles son los elementos de este proyecto de ley? Van a ser los propios gobiernos regionales quienes decidan con mayor autonomía y flexibilidad cómo y en qué invierten sus recursos. En la línea de lo que decía justamente Patricio. Esto también con altos estándares de transparencia y prioridad. Tenemos que cuidar los recursos que son de todo. El otro día un amigo, para decirlo en términos coloquiales, ultraliberal, me decía que el problema que cuando el Estado gastaba plata es que nadie se hacía responsable de la plata del Estado porque es de todos y por lo tanto no es de nadie. Yo pensaba en las discusiones que hemos tenido, en particular con la directora de presupuesto, con el equipo económico, y les aseguro que hay una preocupación respecto del uso de los recursos fiscales, la eficiencia del gasto fiscal también, y del cuidado de esos recursos que nos compromete muchísimo más que si fuera incluso nuestro propio patrimonio. Esta idea de que el Estado per se no es capaz de responsabilizarse de sus actos o que el Estado per se va a tener un peor desempeño, yo la discuto firmemente. Creo que es importante que tengamos una cultura que vuelva a valorar lo público, lo que es de todos. Este parque, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Muy bien lo decía el alcalde. El alcalde Gervoy Paredes que lo tenemos que cuidar entre todos, no va a ser solamente las autoridades. Ahora, para que las regiones puedan contar con más recursos, esta ley habilita también nuevas fuentes de ingresos propios que complementan los aportes que ya reciben desde el gobierno central. Y en esto fue muy importante la participación de su gobernador, Patricio Vallespín, actual en su rol de presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile y que hoy día cumple Ricardo Díaz, que también está acá, ¿no? Ricardo, acá está Ricardo. Que hoy día desde el norte de Chile está cumpliendo esa importantísima labor. Y quiero aprovechar de saludar, no está presente hoy día con nosotros, pero al gobernador de la región de Magallanes, Jorge Flíez, que fue nuestra contraparte en la negociación político-técnica de justamente la creación de esta ley. Además, vamos a crear un fondo permanente de equidad interregional que va a compensar partes de las desigualdades que existen en materia de ingresos en nuestro país. Eso es importante porque queremos que nadie se quede atrás. Cuando hablemos de los grandes números, cuando hablemos de que Chile crece, queremos que lo sienta tanto el habitante de Palena, el habitante de Curaco de Vélez, como el habitante de Puerto Montt, de Santiago o San Ramón. Nos importa que esto se note en el pueblo, que ustedes sientan los efectos en el cambio de las políticas que estamos haciendo. Y por último, para garantizar el buen uso de los recursos públicos y la responsabilidad fiscal, este proyecto contempla un conjunto de medidas y reglas específicas de control y rendición de cuentas de los gobiernos regionales acorde a sus nuevas atribuciones. Este es un proyecto que va más allá de lo que comprometimos inicialmente en el programa de gobierno en la ley de rentas regionales porque nos fuimos convenciendo de la importancia que tenía gracias al diálogo que logramos hacer a nivel nacional con los gobiernos subnacionales. Y en este contexto creo importante detenerme en un asunto que es de gran importancia para las regiones que se está discutiendo hoy día en el Congreso, en particular en el Senado, que es el royalty minero. Ha costado mucho poder llegar a acuerdo para establecer un nuevo royalty a la gran minería en Chile. Han habido diferentes excusas, pero yo les quiero decir que en estos temas en donde se está en juego la justa distribución de la riqueza que genera el país, no es tiempo de excusas sino de soluciones. Y por lo tanto hago un llamado a los parlamentarios, en particular en el Senado, a que votemos rápidamente el royalty minero porque eso va a permitir tener más recursos justamente para las regiones. Y aprovecho de decirlo, el alcalde alcanzó a decirme una listita pequeña de todas las cosas que nos mencionaron los 30 alcaldes respecto a las necesidades específicas de las comunas. La gran mayoría de ellas, o parte importante de ellas, no todas, pero una parte importante, implican mayor gasto. Y nosotros tenemos que ser profundamente responsables en cómo gastamos la plata que es de todos. Los gastos que sean permanentes tenemos que ser capaces de financiarlos con ingresos permanentes porque si no es vender humo. Si no es pan para hoy y pan para mañana. Y para eso tenemos que crecer, tenemos que ser más eficientes en el gasto, y tenemos también que distribuir mejor la riqueza que se genera en Chile. Y por eso presentamos un proyecto de reforma tributaria. Y acá, con el respeto a las diferentes visiones que existen en la política chilena, debo decir que el haber rechazado la idea de legislar la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, en una primera instancia, es una mala noticia para el país, no para el gobierno. Hay quienes titulan después al día siguiente dura derrota del gobierno. No, esto no es una derrota del gobierno, si nosotros nos vamos a ir en tres años más. Lo importante es cómo esa riqueza que todos los trabajadores y trabajadoras chilenas generan, en conjunto con los emprendedores, empresarios, se puede distribuir de manera más justa para crear cohesión social. Necesitamos crear cohesión social. Entonces, los invito a todos a reflexionar al respecto y que cuando insistamos, porque vamos a insistir con la presentación de la reforma tributaria, ojalá tengamos una mejor recepción por parte de la legítima oposición. Como bien decía el alcalde, qué bueno que haya gente que sea crítica del gobierno, nos ayuda a mejorar también. Pero pensemos, no en la próxima elección, sino en la próxima generación. Pensemos en Chile, no en los intereses de corto plazo que cada uno pueda tener. Para terminar, sepan... Muchas gracias. Para terminar, quiero que sepan que esto no es solo plata, es acercar la democracia a las regiones, para que sean ustedes quienes la habitan, quienes la transitan día a día, quienes se van a sacar las fotos orgullosos con los enamorados de Puerto Montt. Y que, ¿notó? Bueno, yo he visto al diputado Bernal, es muy orgulloso siempre ahí defendiendo. Que ese sentimiento de identidad se traduzca en cuidar lo propio. Veía recién que había un niño, un niño llamado Gustavo, que lo vi por ahí. ¿Qué está? ¿Dónde está Gustavo? Ahí está Gustavo. Que estaba fiscalizando los juegos. Me mandaron una foto de que estaba fiscalizando los juegos del parque. Y qué importante que tengamos espacios para poder integrarnos como comunidad. Y la política ojalá vuelva a ser uno de ellos y no de confrontación. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta oportunidad. Agradecemos al presidente por sus palabras y le damos gracias también por su presencia, pues ahora debe retirarse para continuar con su agenda. Extendemos el agradecimiento a todas las autoridades y con esto damos por finalizada esta ceremonia. En nombre del gobierno de Chile les deseamos a todos una buena tarde y les invitamos a permanecer en sus asientos para dar paso a un punto de prensa ofrecido por autoridades.